Tiempos, tiempos, mis tiempos, aquellos tiempos, como decía la canción de don Renato Ledoux, Sabia virtud de conocer el tiempo. Caray, amigas, amigos, pues creo que hasta poeta me estoy volviendo a Chihuahua, pero pues esta imagen que estoy tomando, amigas, amigos, de mi querida calle Arteaga, pues es nada más meramente ejemplificativa para lo que voy a comentarles. Está lloviendo y está lloviendo a chorros, chequen ustedes el agua, el agua que corre con rumbo de poniente a oriente, el agua que baja, que baja de allá, de lo que es el cerro de la calavera aquí en Pénjamo, y baja, baja por lo que es el inicio de la calle Hidalgo, allá por el rumbo de los Campos Juárez, por los cuatro mezquites que dan a la calle Allende, y luego continúa, continúa aquí por la calle Arteaga, hasta llegar a lo que es la conflagración de las calles Padre Guevara y Avenida Insurgentes, y un agua que descarga precisamente en lo que es el río Huáscato. Pues, amigas, amigos, la referencia es con motivo de la lluvia. Hoy, hoy 16 de septiembre del año corriente del 2021, un día triste, un día que a pesar de ser un día en que festejamos el inicio, el inicio de la guerra por la independencia, porque apenas el día 16 de septiembre de 1810, con la cuestión del grito de dolores unas horas antes, se dio inicio a esa gesta heroica, que fue la lucha por la independencia nacional, encabezada por el gran penjamense don Miguel Hidalgo y Costilla. Y, les decía, a pesar de ser un día nacional, un día patrio, un día grande, pues la tristeza, la tristeza presente en el corazón de las y los penjamenses. La tristeza presente en el corazón de las y los guanajuatenses. Y, desde luego, la tristeza presente en el corazón de las y los mexicanos. ¿Por qué? Porque van dos años consecutivos en que ya no hemos podido festejar aquellas epopeyas nacionales a como estábamos acostumbrados. La ineptitud, sobre todo eso, la ineptitud, la incapacidad de quienes nos gobiernan, han sido incapaces, han sido incapaces de frenar eso que ellos mismos llaman la pandemia, el mal del siglo. Estamos en el siglo XXI, amigas y amigos, y con toda la tecnología, los inútiles gobiernos que tenemos, no han sido capaces de ponerle un hasta aquí a esa mugrosa pandemia que, valga la expresión, no se me antoja tan fiera como la pintan. Pero, en fin, ¿a qué voy? ¿a qué voy? Decía que, sabia virtud de conocer el tiempo y de que aquellos años, los años, mis años. Díganse ustedes que hace ya muchos años, a estas horas exactamente, estoy hablándoles de no menos hace unos, no menos, no menos unos, ¿qué será? 40 años, 40 años. Cada 16 de septiembre, allá en el Jardín Ana María Gallaga, a eso de las 4 de la tarde, empezaba lo que conocíamos como el combate, el combate. ¿En qué consistía el combate? En que las y los penjamenses le daban vuelta alrededor del Jardín Ana María Gallaga. Hombres y mujeres, jovencitas y jovencitos, alrededor del Jardín Ana María Gallaga. Y, en aquel tiempo, la circulación vehicular era también alrededor, alrededor del mismo jardín. Y, muchos vehículos adornados, pues, giraban, giraban en torno, giraban alrededor del gran Jardín Ana María Gallaga. Pero, ¿qué tenía además eso de particularidad? ¿Por qué se le llamaba combate? Porque hombres y mujeres se enfrascaban en una lucha de arrojarse con feti, las muchachas a los muchachos, y viceversa, los muchachos a las muchachas. Desde los carros se lanzaban serpentinas, esas cintillas de papel en muchos colores. Es una cosa preciosísima, es preciosísima. Y había años, amigas, amigos, en que, al igual que hoy, al filo de las seis y cuarto de la tarde, tremendo aguacero con el que está cayendo en estos momentos, aquí en la ciudad de Pénjamo. Y aquello, amigas, amigos, acababa con el combate del confeti, con el combate de las serpentinas, con el combate de los claveles, con el combate de las rosas. Y, pues, la gente corría, corría a tratar de protegerse de la lluvia a los portales, al portal Juárez, al portal Hidalgo, al portal Zaragoza, que resultaban insuficientes para darle cabida a tanta y tanta gente que, en una buena parte, terminábamos totalmente empapados. Pero, eso sí, bien contentos de estar participando del día 16 de septiembre, allá en el jardín Aná María Gallaga. La lluvia, la lluvia valía sombrilla, hombre. Las y los penjamenses somos gentes, decimos por acá, bien alborotados, hombre. Y nos valía sombrilla la lluvia. Después, al filo de las ocho de la noche, ocho y media, la gente se retiraba porque se empezaba a cerrar la mitad del jardín Aná María Gallaga. Y se cerraba precisamente porque enseguida venía lo que era el tradicional baile del día 16 de septiembre. Y, pues, ahora sí que, todo, 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 un elenco artístico nos visitaba en aquellos tiempos. Recuerdo cuando venía aquella famosísima orquesta del maestro Luis Arcaraz. Híjole, aquella canción de Y tantas y tantas otras melodías que interpretaba aquella gran orquesta de Luis Arcaraz. Venía también la gran orquesta de Pablo Beltrán Ruiz, no se diga Damaso Pérez Prado. Muchos, muchos, muchos artistas, muchos grupos musicales que desfilaban en aquellos tradicionales bailes del día 16 de septiembre. Y aunque estuviera lloviendo, a la gente le valía sombrilla y se ponían, se ponían a disfrutar de aquel tradicional baile. Y, pues, amigas, amigos, miren, y ustedes me van a dar la razón, a pesar de que está un tremendo aguacero, voy a hacer una ampliación. Miren, allá, allá a un lado de aquella camioneta hay dos hermosas damas y una niña soportando el aguacero. Vean, así, así de nobles, así de valientes, son las mujeres de mi pueblo. ¡Ey, les vale, sombrilla! Miren, ahí están. ¡Ay, perdón, es un niño! Bueno, es que no alcanzaba a ver al niño. Es una señora, es un niño y una niñita, creo, la que está ahí sentadita. Bueno, pues así de grande, así de grande la gente de mi gente también. Y, pues, amigas, amigos, espero, espero que les haya gustado un poquitín, un poquitín, decían por ahí algunos canitos, un poquitín, esta breve charla que les acabo de ofrecer, recordando aquellos 16 de septiembre de cuando Pénjamo disfrutaba de sus fiestas alrededor del Jardín Ana María Gallaga. Hoy, hoy 16 de septiembre de 2021, pura tristeza, chingá, hombre. Pero, como decía el gran Pedrito Infante, ya vendrán, ya vendrán tiempos mejores. Y con el tiempo y un ganchito, carambas, ahí se ven.